¡Arriba a esa tribuna! ¡Vamos! ¡América explota! La tribuna de mis amigos especiales que están acá, que le ponen toda la garra también. ¡Job Sabón! ¡Buenas tardes, país! Acá llegó, una vez más, esto es... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es? Si te queda alguna duda, escuchá, las palmas pasión, las palmas arriba, y esto dice... ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Claro que sí! ¡Upa! 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 ¡Y baila la cumbita! ¡Ota, po, ta, po! ¡Upa! ¡Vamos! ¡Upa! ¡Oh! ¡Upa! 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 A mi amigo, a mi amigo Abel Enríquez también, que está mirando la tele con mucho cariño... ¡Para toda su familia, esto dice! ¡Upa! 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 Sin saber lo que es amor Me entregaba sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti Me haría No supiste valor El amor que te he entregado Y así de su volver Con quien contigo ha jugado